grande, eso que tiene que ver con lo que la familia necesita sanar, toma esas dos personas y se encuentran. Por eso quise hacer como esta separación y hablando específicamente de cuando hablamos ya una pareja y sobre todo si hay hijos, es significativo y informa para siempre por más de que esa pareja se separe. Si hay hijos, suponte que esa pareja se une, tiene un hijo y de hecho lo abortan, no lo tienen, quedan vinculados energéticamente porque hay un movimiento mucho más grande. Imagínate que ese hombre, esa mujer son tomados para traer un hijo que después no nace y entonces eso contiene una gran información que queda, que queda informando en el campo. Eso no se pierde. Entonces hablamos de estas parejas de destino que te enseñan algo y se van, como por ejemplo, está. Ya un tiempo, digamos, dos o tres meses, como dijiste recién. Exactamente. ¿Y qué es lo importante de esto? ¿Qué es lo más importante siempre? ¿Qué tengo que aprender? Porque si no, caemos en esos famosos, que ahora vamos a decir están muy virales por Reels, esas creencias, o sea, eso que vamos repitiendo, esos patrones repetitivos, el mismo modelo de pareja, el mismo tipo de hombre y la misma herida. Pasa que desde leo muchas veces y me pasa en consulta cuando veo cuestiones de pareja, temas de amor, fragmenta. Entonces yo le digo, bueno, ordenemos las parejas que tuviste porque viene de repente porque, vamos a decir, una mujer X, ¿sí? Porque no tiene pareja o porque se siente angustiada con las historias que ha vivido o de repente ha tenido tres parejas, llega a la cuarta y no se puede estabilizar. Entonces cuando vamos ordenando y vamos agradeciendo y vamos viendo, lo que observo en las consultas, en los consultantes, es que fragmentan y creen que el primero, el segundo y el tercero son totalmente distintos y no. Llevan al mismo aprendizaje. Pasa que uno, vamos a decir, no sé, era hiperactivo, el otro era como más depre, no, hoy se deprime y no. Pero en definitiva vamos fragmentando y ahí hay un gran aprendizaje, pero ya tiene que ver con vos misma. Ya es tantas veces, vamos a decir lo mismo, que hay que abrir la mirada, hay que aprender de la pareja. Totalmente. O sea que si no aprendemos, lo volvemos a repetir. Y te podías. No quiero poner firma. No quiero decir nada. En el sentido de mucha gente que dice, ¿por qué siempre me toca lo mismo? Porque tenía que aprender. Claro. Y no aprendía. Claro. Digo, puede ser, ¿no? Totalmente. Tenía que aprender y no aprendía. Qué importante, ¿no? O no puedo. O no puedo. No puedo mirarlo, no puedo verlo porque... O no es consciente de lo que realmente tiene que aprender. A veces eso nos conecta con el dolor. Claro. Y como seres humanos muchas veces queremos como evadir el dolor. No queremos tocar. No, no, no. Mejor voy, me busco otro y ya está. Y dejo esto así como estaba. Este no era para mí, no era mi tipo. Pensaba de otra forma. No, no, no.